El 19 de febrero de 2006, en la mina 8 de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, ocurrió una explosión de gas acumulado que causó el colapso de varios túneles. En el episodio quedaron atrapados 65 mineros que fueron víctimas de la negligencia y la corrupción. En aras de responder a las demandas de verdad y justicia, en octubre de 2020 el gobierno de México se comprometió a llevar a cabo un plan integral de reparación y justicia, que entre otras acciones estableció la construcción de un espacio para la memoria de aquellos a quienes honramos y recordamos con respeto y cariño. Es un espacio abierto a todas las personas, que permitirá visitas y conmemoraciones, un lugar de recordatorio y meditación a la población. Se diseñaron elementos verticales para representar a cada uno de los mineros, que se conectan a través de un túnel. Dentro de este hay placas con memorativas para cada minero, que se iluminan por la luz natural que entra de las ventanas al cielo, ubicadas en la parte superior de estos elementos. Acceder al túnel es posible tanto por una escalera situada a un costado de la explanada central, como por dos rampas ubicadas en los extremos de la construcción. Estas últimas propician un ingreso más lento, fomentando la contemplación y la meditación. En la parte central, la explanada funciona como una plaza cívica para recibir grupos de personas, o como un lugar de contemplación. Este espacio es un llamado a no olvidar, a recordar a aquellos que se nos adelantaron y seguir acompañando a las familias que luchan por la justicia en México. Gobierno de México